Hace unos años estuve en la Universidad de Harvard aprendiendo esto durante una semana y quería compartirte estos siete puntos, estos siete puntos claves en toda negociación. Estos siete puntos son siete estrategias a seguir. No es lo mismo que los siete elementos, son siete pasos, siete estrategias a seguir en toda negociación. Puntos extremadamente importantes. El primero de todos es siempre, pero siempre conoce a tu contraparte. Conocer tu contraparte no es sólo conocer el qué es lo que los otros quieren, sino que quiero que busques. Cuando uno habla de conocer a su contraparte estoy buscando de hablar el por qué. Por qué está buscando lo que está buscando. Esos son los puntos que tenemos que buscar en la contraparte. Cuando uno habla conocer, en mi libro Nunca temas negociar, justamente lo hice después de estar en la Universidad de Harvard, inspirado, empecé a trabajar cuáles son esos elementos y cómo podemos descubrir. Acá vas a encontrar cuáles son las preguntas de entender a tu contraparte. De usar empatía. ¿Para qué usamos empatía? Para estratégicamente sacar toda la información que podemos obtener de ellos y de esa forma trabajar más más en lo que ellos necesitan. Es la clave. La clave es conocer a tu contraparte. El que mejor conozca al otro, el que más chances tiene de obtener lo que realmente quiere. Eso es algo que por ahí nos damos cuenta y creemos que mientras más hablo más me van a entender. Para nada. Lo que yo tengo que hacer es realmente captar, entender, descubrir al otro y eso es lo que más nos ayuda para obtener buenos resultados. La dos. ¿Qué quieren y qué buscan? ¿Cuáles son los valores que ellos tienen? Que mi contraparte tiene. La clave es, como te decía, es empatía para descubrir el porqué. Y yo siempre tengo que buscar y quiénes son las personas claves? ¿Quién es quién en una negociación? Muchas veces no nos damos cuenta, pero en una negociación puede haber tres personas, cuatro personas y uno empieza a escuchar de que cuando una persona habla, los otros se callan. ¿No? Y cuando una persona habla e interrumpe, los otros se callan. Entonces te das cuenta quién es la persona que tiene más autoridad en la mesa y quién es el que está comandando la negociación. Y eso es clave. Es clave porque yo quiero saber a quién tengo que servir, a qué tengo que contestarles cuáles son las preguntas. Si bien todos van a ser importantes, pero yo empiezo a descubrir. Entonces conocí a tu contraparte y después buscá, sabés quién es y qué es el valor agregado o el valor que ellos están buscando esa persona. Y te pido, compartí este vídeo con la gente que está de tu lado, con la gente que te apoya, que te sigue, que te ayuda en todo esto. Porque todo líder necesita esta habilidad, la habilidad de negociar, interactuar. Compartirlo con ellos y te digo, nunca temas negociar. Este libro está en Amazon. Te va a ayudar muchísimo. Tenemos más de mil videos que te van a ayudar a seguir profundizando cada uno de estos puntos. El tercer punto que quiero que veas, que lo aprendí en la Universidad de Harvard, Harvard Law School, la escuela de Derecho de Harvard, es hacer crecer el pastel. Conocer dónde podemos y cómo tenemos que hacer crecer el pastel. El pastel, ellos hablan de esa torta, ¿no? Esa torta que nosotros queremos que crezca, queremos hacer que esa sinergia entre vos y yo generan algo que cómo podemos hacer, cómo podemos investigar, cuáles son las otras opciones, cuáles son otras cosas que yo puedo traer a la mesa que le va a dar más valor y me cueste menos a mí. Y del otro lado, ¿qué cosas pueden traer ellos a la mesa que a ellos no les cueste mucho, pero a mí tiene mucho valor? Entonces, cuando uno empieza a buscar ese tipo de cosas, por ejemplo, si yo te vendo el auto y yo tengo unas cubiertas, unas cubiertas de invierno en el garage, y te digo, mirá, si me lo compras ahora y cerramos este precio, yo te doy estas cubiertas que tienen un valor usadas de unos 1.500 dólares. Entonces, le estoy dando más valor y es algo que está creando una sinergia. Si no las puedo guardar y vendirlas yo solo, pero estoy tratando de tirar valor a la mesa, de poner más valor para que cerremos. Eso es estratégico, ¿no? Por eso te digo estos siete elementos estratégicos que busquemos, que analicemos eso, ¿no? Acordate, esto no tiene, son estrategias, no tiene nada que ver con los siete elementos del método de Harvard, que los puedes buscar, puedes buscar un video y no te olvides de compartir, suscríbete acá, busqué el libro y si quieres prepararte, tienes una hoja de preparación, acá espectacular, las diez preguntas más importantes, la hice justamente inspirado en el método de Harvard y el método de Wharton. Vamos al punto 4, es definir la zona de posible acuerdo. ¿Dónde está esa zona de posible acuerdo? Para saber que yo llego a esa zona y estoy ganando, ellos están ganando y el valor que estamos creando le sirve a ambos. Siempre tenemos que estar buscando eso y esa zona de posible acuerdo, tenés otros videos acá sobre eso, es algo que nos ayuda a decir, bueno, si, ponen yo quiero vender mi casa por medio millón de dólares, 500 mil dólares, y yo sé que la zona de posible acuerdo es, sí, la quiero por 500 mil, pero si viene alguien ya y me da 450, la vendo. Y si viene alguien y me da 510, obviamente, ¿no? Me da más de eso. Entonces, uno empieza a buscar esa zona de posible acuerdo. Por otro lado, la otra persona dice, no, yo quiero pagar por esa casa, yo quiero pagar 400, 500 tendría que verla bien, tendría que estudiar la operación. Entonces, hay una zona de posible acuerdo, entre 450 y 500 está esa zona. Entonces, siempre analicemos estratégicamente cuáles son esos lugares donde nosotros podemos lograr el acuerdo. Acá, en este libro, Nunca temas negociar, te puse varios ejemplos del BATNA, Best Alternative to a Negociated Agreement. ¿Qué es lo que es? Es la mejor alternativa que vos tenés. Esto, ¿por qué te lo puse en el libro? ¿Y por qué explico? Y también tenés videos acá. Porque yo quiero que tengas más poder en la negociación. Quiero incentivarte a que busques esto para que te dé poder, para que te deje tranquilo, para que te dé tranquilidad, para que puedas estratégicamente lograr algo mucho mejor de lo que normalmente nos damos cuenta. ¿Por qué? Por el solo hecho de saber cuál es tu BATNA, cuál es esa alternativa al acuerdo. Entonces, cuando yo sé la alternativa al acuerdo, yo sé que tengo que lograr 10. Si no, mi BATNA es 9. Si no, voy y cierro, que ya lo tengo listo. El BATNA es qué alternativa tengo. Si no logro cerrarlo con vos, qué alternativa tengo. ¿Qué alternativa tengo que no me cueste? ¿Por qué? Porque estoy al bajo. Estoy bajo, bajo. Estoy abajo de la zona de posible acuerdo mía. Harvard lo utiliza mucho. En mi libro yo te explico, te muestro ejemplos. Acá te pongo más videos. Hay como 8 videos. Siempre tenemos que estar trabajando en eso. Estratégicamente es algo que siempre te va a resultar muy útil saberlo. De ahí, nos vamos al punto 6. Busquemos siempre que todos ganen y investiguemos opciones de mutuo beneficio. Me doy cuenta que por ahí la gente lo ve como un elemento más del método de Harvard, pero la importancia es que a medida que más valoro yo que el otro tiene que ganar, más me doy cuenta de las cosas que estoy investigando y las cosas que estoy pensando. Por lo general, no sé si te pasa a vos, pasa a pensar en lo que vos necesitas para ganar, ¿o no? Estamos siempre pensando, ¿por qué somos seres humanos? Estamos siempre pensando en lo que nosotros necesitamos, lo que nos hace falta. Acá está la diferencia. Tenemos que trabajar de forma tal de darnos cuenta de qué es lo que yo necesito para que el otro cierre. En mi libro, nunca temas negociar, yo te voy mostrando que estás con el método de Harvard y el método de Wharton. Te voy mostrando cómo trabajar con esto, cómo trabajar para darle importancia a esta otra persona, darle importancia a la contraparte. Escucharlo a la contraparte, no para entender qué es lo que quiere únicamente, sino por qué lo quiere y cómo yo puedo satisfacer, cómo puedo trabajar en eso. Esto es clave. Mientras más hagamos esto, más fácil es cerrar acuerdos para nosotros. Entonces, ese es el punto 6. Todas, todas las opciones que ambos ganemos. Y el punto 7, el punto 7, yo me di cuenta estratégicamente cuando estoy en una negociación, si yo no pienso las concesiones, fíjate esto, las concesiones, si yo no pienso de antes, cuando estoy preparándome, bajé esta hoja, tengo las 10 preguntas, cuando estoy preparándome, si yo no pienso las concesiones, y por favor, cliquea que te guste el video, que me ayuda mucho, me ayuda mucho, por favor. Si yo no veo las concesiones de la gente que voy a dar, me cuesta darme cuenta cuál es el acuerdo, o por qué valoro tanto el acuerdo. Cuando uno empieza a ver las cosas que uno quiere dar, es cuando uno empieza a darse cuenta por qué este acuerdo es muy valioso para nosotros. Empezamos a pensar, bueno, voy a dar esto, puedo dar esto, puedo dar lo otro, empiezo a evaluar. Tenemos que evaluar eso. Siempre tenemos que evaluar cuáles son esas concesiones. Y yo quiero, en el MIT aprendí algo brillante, que la contraparte va a sentirse mejor cuando nosotros damos y le hacemos sentir al otro que le estamos dando, damos esas concesiones. Eso genera valor para el otro, no solo el valor de lo que están llevando, de lo que están obteniendo, sino el valor de sentirse cómodo porque yo estoy dándole una concesión y esto. Entonces, nunca empieces en una negociación muy bajo. Siempre trabaja de forma tal de que tengas espacio para dar más, para conceder más, para cuando te pidan poder avanzar. Porque psicológicamente el otro se va a sentir mal si vos estás estancado y no podés dar más. Y decir, oh, viste, si no pedí y me dio esto, ahora que estoy pidiendo no me quiere dar nada. Entonces, hay algo psicológico. Pero estos son siete excelentes puntos que quería compartir con vos del método de Harvard, acá en la Universidad de Harvard Law School, la Escuela de Derechos. Entonces, no nos olvidemos, déjame que te haga un repaso, toma nota, poneme tus comentarios, qué otras cosas te gustaría. Pero fíjate, no te olvides nunca, conocer a tu contraparte, conocer el porqué, estudiar el porqué es clave. Después, busca, nosotros las personas, las personas, las personas claves de eso, pero busca qué están buscando, cuál es el valor que están buscando ellas. ¿No? ¿Por qué? Y trabaja con empatía para identificarlas. Tercero, hace cosas para que crezca la torta, para que crezca el pastel. Trabaja en la sinergia que se obtiene entre las dos personas. Cuarto, definir cuál es esa zona de posible acuerdo. ¿Dónde podemos llegar a ese acuerdo y cómo lo vamos a hacer si llegamos a ese acuerdo? Te va a dar idea de números, de dimensión y te vas a sentir más cómodo, cómoda trabajando. Cinco, el VATNA. VATNA, tenés otros videos acá, tenemos más de mil videos, te invito, suscríbete, compartí este video a gente que está con vos, gente que te apoya. Pero el VATNA es cuándo debo irme, cuándo debo irme y ese poder que me da el hecho de poder irme. Te da mucho poder. Seis, las opciones. Busca opciones donde todos ganen, manejalas, estudialas. Y siete, nunca nos olvidemos de dar concesiones. Estudia las concesiones antes de ir a la mesa, que eso es lo que más valor te va a dar. ¿Por qué? Porque vos vas a entender lo que estás dando, por qué lo estás dando, cuál es el valor que hay acá. Vas a valorarlo vos más. Así que, vamos ya, te invito a que juntos veamos un video de los siete elementos, que los siete elementos te van a ayudar a cómo esto se correlaciona en toda negociación. Vamos ya mismo a ver los siete elementos del método de Harvard. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya.